¡Ay! ¡Qué laura les tan verdes! ¡Qué rostras para encendirás! Si piensas abandonar, mejor quítame la vida Alzo los ojos a verme, si no estás comprometido Eres matadero, yo doy Que vives en el tiempo fluido ¡Ay! ¡Qué tristeza me da! Cuando te llenas tu orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo El rosada y pastilla Que el sol del mar ya lo se ve Quisiera ser que me invite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Ahora es para la despedida Chiquito para tus quereres La petición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los besos de los laureles Una blanca palomita Una blanca palomita De ojos negros, negros, negros Semparan mi ventanita Con tal vez superan Mi delito tiene su fila Ya no las puedo aguantar Ya no las puedo aguantar Tristamente me contaban Cuáles son las campanas De una iglesia chiquitita Asustaron a la ingrata Y el sonido fue a parar Sin que pudiera decirle Que su mal era mi mal Que su mal era mi mal Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, paloma Justamente eres el malo de mi mal Una blanca palomita Una blanca palomita De ojos negros, negros, negros De ojos negros, negros, negros De ojos negros, negros, negros Se van a mi ventanitar Con tal vez superan Mi delito tiene su fila Y no las puedo aguantar Ya no las puedo aguantar Paloma, paloma Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, paloma Justamente eres el malo de mi mal Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, mi chichita Justamente eres el malo de mi mal Paloma, mi chichita 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 Paloma, mi chichita